Quisque ya nos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso perdón Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó cuando en México reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil Si en su pecho la llama no crece que templo el heroísmo viril Más que estrella la indómita y drama siempre altiva la frente alzará Que si fuere mil veces esclava otras tantas ser libres habrá Que si dono y artistas lucieron de un intruso señor al dester Las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ve Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego en crear Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quixquella será destruida pero sierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho donde la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho y es su lema ser libre o morir Libertad que aun se yergue serena la victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra resuena regonando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad ¡Suscríbete al canal! Cada día es una excelente oportunidad que nos regala el Señor para trabajar por nuestros sueños y seguir hacia adelante. Que este sea uno en el cual sientas que pudiste escalar un peldaño para conseguir tu meta anhelada. Soy tu maestra Santa Méndez y te doy la más cordial de las bienvenidas a tu clase de lengua española. Como ya tienes todos los datos sobre el ensayo argumentativo, tal como función, estructura, características y los conectores que te ayudarán a ampliar información sobre el tema y el problema que desarrollarás, retomamos los tipos de argumentos, tales como El argumento de autoridad El argumento del conocimiento y la experiencia Los datos y los ejemplos De ejemplificación El argumento basado en hechos Argumento de generalización Argumentos por comparación De causa-efecto El argumento causal pretende razonar la existencia de una causa para determinado efecto Por lo que hoy, trabajaremos otros recursos a utilizar al momento de redactar un ensayo argumentativo Recuerda, debes producir un ensayo con el tema de la identidad Existen otros elementos importantes y muy necesarios al momento de redactar tu producción final Como son las categorías gramaticales que ya conoces Las expresiones para precisar la tesis o punto de vista sobre el tema abordado Los verbos de opinión son aquellos verbos como creer y pensar Que se utilizan para expresar opiniones, valoraciones o información Creer expresa una opinión basada en la confianza y la parte emocional del hablante Ejemplo de verbos de opinión Pensar expresa una opinión lógica sobre una idea concreta Parecer, creer, opinar, considerar Para establecer su punto de vista sobre el tema Las citas textuales, ya sean directas o indirectas Y los datos estadísticos como recursos para desarrollar argumentos de autoridad Las preguntas retóricas como estrategias argumentativas para plantear la tesis que busca defender Recuerden que el verbo tiene tres formas no personales Es decir, formas fijas que no se pueden conjugar Las tres carecen de flexión de persona, de tiempo y de modo Y excepto al participio también de número Infinitivo Cantar, comer, vivir Gerundio Cantando, comiendo, viviendo Participio Cantado, comido, vivido Por ejemplo Asimismo Está en sus manos dedicar esfuerzos a enaltecer las tradiciones y costumbres de su nación Sin adoptar nuevas tendencias que solo distorsionan la cultura Este descubrimiento y construcción es una responsabilidad del Estado Pero los ciudadanos también deben poner de su parte mediante el debate público y la celebración de festividades autóctonas También podemos observar las preposiciones Son elementos de relación onexos, invariables en la forma y sin significado léxico Son morfemas independientes Sus clases, preposiciones, conjunciones, ya sean coordinantes Que son convulsiones que unen proposiciones sin establecer entre ellas ninguna relación de dependencia Puesto que cada proposición podría funcionar por sí sola Subordinantes Son aquellas que establecen una relación de dependencia entre las proposiciones De forma que una se supedita a la otra Observa atentamente La identidad es uno de los aspectos más importantes en la vida de cualquier persona Teniendo una repercusión en las instituciones y países En la actualidad, con el proceso de globalización cultural avanzando de una manera trepidante Es imprescindible que la gente reflexione sobre su rol para el mundo De este modo, podrá establecer objetivos y plantearse una misión en particular hasta lograrlo Ten presente que al redactar tu ensayo argumentativo debes tomar en cuenta Selección del vocabulario apropiado a la intención comunicativa A la audiencia y al tema seleccionado Hacer uso adecuado de las convenciones de la escritura Tal como márgenes, separación de oraciones y párrafos Uso de letras mayúsculas y minúsculas La acentuación y los signos de puntuación Observamos que para elaborar un ensayo debemos organizar las ideas Y planificar lo que vamos a realizar Para ello, debemos seguir algunos pasos que nos orienten en su elaboración El punto central, obviamente, lo constituye dicho argumento Y la manera en que este es explicado Pero, ¿tienen algunas características en especial? Claro que sí Se caracterizan porque tienen Elección de un tema Debes saber sobre qué vas a hablar Jamás podrás empezar a escribir si no tienes un norte definido No hay que confundir el tema con el título El tema es el ámbito donde se inserta el texto El título resume la especificidad con que será tratada la temática Documentación Documentación Puedes escribir sobre lo que no conoces o no dominas lo suficiente Pese a que el ensayo es una opinión propia Siempre es bueno que indagues un poco más Esto le dará mayor fuerza de convencimiento y solidez a los argumentos Esquema Esquema o guión de trabajo Una plantilla como esta puede ser de mucha utilidad Planificación del ensayo argumentativo Tema Título del ensayo Propósito Tesis Tipos de argumentos que apoyarán la tesis Fuentes para consultar De preferencia De preferencia lo trabajado en las demás asignaturas sobre el tema Materiales para utilizar en la elaboración Medio por donde será publicado Cronograma de trabajo Borrador Una vez que organizas las ideas a desarrollar Pones por escrito la información Ya sabes lo útil que es la elaboración del borrador Qué aspectos debo tener presente al momento de redactar el borrador Puedes hacer tu propia lista de cotejos para verificar que todos los elementos estén en orden Títulos apropiados El tema para desarrollar y la intención comunicativa deben estar implícitos o explícitos De manera que el público lector quede atrapado desde el principio Coherencia Las ideas deben ser desarrolladas con un orden lógico interno que garantice su significado Las oraciones que conforman un párrafo y los párrafos que constituyen el texto deben tener sentido Cohesión Los mecanismos cohesivos procuran el orden y la vinculación externa de ideas en el texto El uso adecuado de los conectores, marcadores textuales, signos de puntuación y la elipsis Que es la supresión de palabras o frases ayudan con la fluidez del escrito El uso de pronombres y sinónimos evitan las repeticiones innecesarias Armonía estilística El estilo del texto debe ser uniforme en cuanto al lenguaje utilizado y la forma como se presentan las ideas Si empiezo siendo formal, con un léxico estándar formal, lo ideal es que este tono se mantenga en toda la redacción Sintaxis impecable Debes cuidar como estructuras gramaticalmente los enunciados Procurando siempre que estos se ajusten a las reglas ya conocidas Ortografía perfecta Escribir o hablar bien es nuestra mejor carta de presentación si queremos impresionar positivamente al otro Además, el uso correcto de los signos de puntuación garantiza que tus ideas sean plasmadas e interpretadas tal cual las concibes Revisión Una vez que has redactado el ensayo, lo revisas ¿Cuáles aspectos debes revisar? Ortografía Acentuación y puntuación Coherencia Fondo Cohesión Forma Sintaxis Debemos pulir el texto de repeticiones, contradicciones y ambigüedades Por eso te insistimos en repasar siempre estos conceptos Los cuales te ayudarán a organizar de manera eficaz tu trabajo final Partiendo de lo ya aprendido hasta ahora Y el análisis realizado en el texto La identidad cultural en los países de América Latina Te presento una plantilla para que elabore este ensayo argumentativo con el texto La identidad cultural dominicana hoy Elabora un esquema para tu ensayo Si vas a escribir un ensayo o un informe académico deberás crear un esquema que cuente con tres sesiones principales La introducción, el cuerpo y la conclusión Cuenta con un enunciado de tesis Debes contar con un enunciado de tesis si vas a crear un primer borrador para ensayo o un informe académico Tu esquema también debe contar con una lista de fuentes que emplearás para elaborar tu ensayo Busca un ambiente tranquilo y centrado para escribir Elimina toda distracción que te rodee Para ello busca un lugar tranquilo en donde puedas concentrarte Apaga tu celular o colócalo en modo silencio Empieza en el centro Puedes intimidarte al tratar de concebir un párrafo de apertura grandioso o una primera línea fantástica En lugar de ello, empieza en el centro del ensayo o la historia Podrías iniciar con las secciones del cuerpo de tu ensayo No te preocupes por cometer errores Un primer borrador no debe ser perfecto Haz tu primer borrador de manera desordenada y no tengas ningún problema si cometes errores O si el borrador no está del todo hecho Emplea la voz activa También debes tratar de adoptar el hábito de siempre emplear la voz activa en tus escritos Incluso en tus primeros borradores No emplees la voz pasiva Ya que esta puede llegar a sonar insulsa y aburrida para tu lector Revisa tu esquema si te quedas atascado Si notas que te has atorado en el proceso de elaboración del primer borrador No dudes en revisar tu esquema y tus materiales para concebir ideas Vuelve a leer tu primer borrador y revísalo Luego de culminar tu primer borrador es probable que tengas que alejarte de él y tomar un descanso Sigue dando lo mejor de ti El trabajo bien hecho no es solo una responsabilidad con la sociedad Es también una necesidad emocional Carlos Slim Cada esfuerzo es bien recompensado A su parte Lo demás vendrá por añadidura Bendiciones Tres 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 ¡Suscríbete al canal! Soy tu profesora, Sonia García. ¡Bienvenido! Recuerda continuar con el uso de mascarilla y distanciamiento físico. Asiste a tu centro de vacunación más cercano e inmunízate. ¡Juntos podemos! Te invito a seguir nuestras clases por radio, televisión o nuestro canal de YouTube. En nuestra clase de hoy, dentro de la física moderna, trabajaremos el tema del modelo atómico actual. Para lo que debemos lograr, describir el modelo atómico actual apropiadamente. Colócate en tu espacio de trabajo y consigue los siguientes materiales para nuestra clase de hoy. Libreta de anotaciones Cuadernillo de trabajo Lápiz Bolígrafo Goma de borrar Calculadora Y una regla Escucha atentamente las informaciones Modelo atómico actual En nuestra clase anterior, iniciamos el tema del átomo y los modelos atómicos. Explicamos desde las aportaciones de Leucipo y Demócrito y los modelos y teorías desde John Dalton hasta Niels Bohr. Pero los modelos anteriores no acababan de justificar el comportamiento de átomos polielectrónicos, por lo que era necesario plantearse modificaciones o buscar un nuevo modelo de átomo. Diversos descubrimientos producidos tanto en el ámbito de la física como de la química llevan a proponer un nuevo modelo atómico basado en unas nuevas leyes de la mecánica. La mecánica cuántica, que consideró la hipótesis y teorías siguientes estudiadas anteriormente. La hipótesis de Planck sostenía que la luz está formada por partículas o cuantos de energía denominados fotones. La teoría de la dualidad onda-partícula de de Broglie. A nivel cuántico, la materia se comporta como onda y como partícula a la vez. El principio de incertidumbre de Werner Heisenberg. No es posible determinar simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón. El modelo atómico de Sommerfeld. El modelo de Sommerfeld se basó en parte de los postulados relativistas de Albert Einstein. Este modelo fue propuesto por Arnold Sommerfeld para intentar cubrir las deficiencias que presentaba el modelo de Bohr. Se basó en parte de los postulados relativistas de Albert Einstein. Entre sus modificaciones está la afirmación de que las órbitas de los electrones fueran circulares o elípticas. Que los electrones tuvieran corrientes eléctricas minúsculas y que a partir del segundo nivel de energía existieran dos o más subniveles. Lo que explicaba el hecho de que los espectros de emisión presentaban líneas múltiples en las rayas espectrales que eran los subniveles. Ahora vamos a complementar estos conceptos con un video. Arnold Sommerfeld. El modelo atómico de Bohr solo funcionaba muy bien para el átomo de hidrógeno. Así que Sommerfeld concluyó que dentro de un mismo nivel energético existían subniveles de energía y que las órbitas electrónicas no solo eran circulares, sino también elípticas. Ellos determinaron que el electrón es en sí mismo una corriente eléctrica. ¿Realmente, desde el punto de vista relativista, se podría decir que el modelo atómico de Sommerfeld es una generalización del modelo atómico de Bohr? luego surgió la ecuación de onda de schrodinger ecuación del movimiento ondulatorio aplicada al electrón identificación de orbitales y los números cuánticos que explicamos anteriormente estos avances permitieron el desarrollo del modelo atómico actual llamado mecánico cuántico según este modelo atómico el átomo consta de dos partes el núcleo en el que se encuentran los protones y los neutrones y por tanto la masa del átomo la corteza separada del núcleo por espacio vacío en ella se encuentran los electrones el concepto de órbita como un recorrido circular plano en torno al núcleo se ha sustituido por el orbital atómico que es la zona del espacio en torno al núcleo en la cual la probabilidad de encontrar a un electrón es máxima los orbitales atómicos son zonas de probabilidad esto es no podemos localizar con exactitud y precisión la posición del electrón en su movimiento en torno al núcleo adoptan diferentes formas según el recorrido que realiza el electrón y así hablamos de orbitales tipo s tipo p tipo de o tipo f se identifican con las letras sp d y f la forma y el tamaño dependen del nivel y del subnivel de energía en que se encuentra así los orbitales s tienen forma esférica los orbitales p tienen forma de 8 los orbitales d y f tienen formas más complejas el tipo de orbitales que hay en cada nivel también está determinado como observamos a continuación en el primer nivel sólo hay un orbital de tipo s con dos electrones en el segundo nivel hay orbitales de tipo s y p con un total de 8 electrones en el tercer nivel hay orbitales s p y d para un total de 18 electrones en el cuarto y quinto niveles hay orbitales de tipo s p d y f con 32 electrones el 6 tiene s p y d con 18 electrones y el nivel 7 con s y p con un total de 8 electrones este es el modelo atómico vigente a inicios del siglo 21 con algunas posteriores adiciones se le conoce como modelo cuántico ondulatorio que hay de nuevo en el átomo el gran colisionador de hadrones es la tecnología más avanzada para detectar partículas subatómicas en 1932 james chadwick nacido en 1891 descubrió el neutrón una partícula subatómica elusiva y difícil de detectar el neutrón se encuentra en el núcleo de todos los átomos excepto en el de hidrógeno en 1970 albert víctor criwick nacido en 1927 fotografió los átomos de uranio y torio usando un microscopio electrónico de transmisión de barrido inventado por él hoy en día se conoce que el átomo no sólo está compuesto de electrones protones y neutrones estos a su vez están formados por partículas elementales conocidas como bosones y fermiones que trataremos más adelante el modelo estándar es un modelo matemático que agrupa las partículas elementales y explica las fuerzas que las gobiernan el gran colisionador de hadrones es la tecnología que usan los físicos en la actualidad para estudiar estas partículas en este caso el electrón se comporta como una onda estacionaria y ya no se habla de órbitas sino de nubes electrónicas las nubes electrónicas son espacios alrededor del núcleo donde probablemente se puede encontrar el electrón esto se esquematiza mediante la configuración electrónica qué es la configuración electrónica la forma en que se distribuyen los electrones en los orbitales de un átomo en su estado fundamental se denomina configuración electrónica o ce la distribución de los electrones en niveles y orbitales atómicos alrededor del núcleo dado por los tres primeros números cuánticos para realizar la configuración electrónica o la distribución en la corteza de los electrones de un átomo debemos considerar los siguientes principios principio de exclusión de pauli en un orbital atómico se pueden situar como máximo dos electrones y con espines opuestos tenemos que tener en cuenta el número de electrones que caben como máximo en cada tipo de orbital veamos en el orbital s tiene capacidad para dos electrones el orbital p caben 6 electrones en el orbital de caben 10 electrones y en el f tiene capacidad para 14 electrones la regla de horn que establece que los electrones de un determinado subnivel de energía no se aparean en un orbital hasta que todos los orbitales de éste tengan por lo menos un electrón y también seguir el principio de mínima energía de afbao que establece que los electrones van llenando los orbitales de menor energía es decir primero los más cercanos al núcleo siguiendo un orden indicado en el diagrama de moler o regla de las diagonales siguiendo el orden de las flechas veamos el vídeo explicativo Primero mencionaremos el principio de llenado progresivo ausbound de Niels Bohr este principio nos dice que los electrones pasan a ocupar los orbitales de menor energía y progresivamente se van llenando los orbitales de mayor energía en otras palabras que si solamente conocemos el número total de electrones en un átomo podemos llegar a conocer la probable ubicación de cada uno de ellos desarrollando su configuración electrónica de la manera que se aprecia en la pantalla los orbitales son 7 y cada uno de ellos cuenta con máximo 4 suborbitales y cada uno de esos suborbitales puede albergar un número diferente de electrones los orbitales de menor energía son los 1 2 y 3 siendo los suborbitales s y p los que cuentan con menor número de ella conociendo el principio de ausbound ahora es importante mencionar la regla de hong la cual nos dice los electrones que van llenando varios orbitales pertenecientes a un mismo subnivel deben distribuirse de manera que primero cada orbital tenga un electrón esto quiere decir que si tenemos por ejemplo un orbital de tipo p con 5 electrones al hacer su configuración electrónica primero pondremos los electrones con spin positivo y después procederemos a llenar los electrones con spin negativo lo mismo haríamos por ejemplo con un suborbital de tipo f que contenga 10 electrones como es posible apreciarse ahora mismo en el vídeo ahora bien el principio de exclusión de pauli nos dice dos electrones en un átomo no pueden tener los cuatro números cuánticos iguales los números cuánticos de un electrón están denominados por la siguiente simbología n que se refiere al nivel de energía donde se encuentra l que dependerá del tipo desde el orbital donde se localiza m que es el número asignado a los suborbitales que va desde menos l a más l como se muestra a continuación y el spin que puede ser más un medio o menos un medio lo anterior nos ayuda a entender que si dos electrones tienen iguales n l y m o sea se encuentran en el mismo orbital es necesario que un electrón tenga un spin igual a más un medio y el otro electrón un spin igual a menos un medio esto quiere decir que en un mismo orbital no podrán haber dos electrones con el mismo spin más un medio más un medio o menos un medio menos un medio luego de este interesante vídeo veamos unos ejemplos y practiquemos lo aprendido realiza la distribución electrónica número 1 de un átomo con 15 electrones esto responde al fósforo con símbolo p su configuración electrónica es 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 y 3 p 3 en total si sumamos los electrones o los superíndices nos da un total de 15 y coincide con los 15 electrones del fósforo número 2 los electrones del cromo el cromo tiene 24 electrones su configuración electrónica es 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 y 3 de 4 en total si sumamos los superíndices nos da 24 que es el total de electrones número 3 la configuración electrónica del sodio el sodio de símbolo na tiene número atómico 11 es decir tiene 11 electrones los electrones se distribuyen de la siguiente forma 1 s 2 2 s 2 2 p 6 y 3 s 1 que en total sumado nos da 11 que es el número total de electrones del sodio luego de estos ejemplos que te parece si practicamos en casa número 1 escribe la configuración electrónica de los elementos siguientes a cloro b hierro c potasio de azufre y magnesio número 2 indica que elemento químico tiene la configuración electrónica fundamental siguiente 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 4 s 2 3 de 10 4 p 6 y 5 s 1 número 3 elabora un cuadro con los diferentes modelos atómicos y sus características socializa tus ejercicios con tu maestro y tus compañeros para mejor aprendizaje y aclarar tus dudas muy bien hemos visto cómo se relacionan la física y la química verdad claro que sí y hemos aprendido mucho aprendimos la historia de los modelos atómicos sus representantes y sus postulados que fueron las bases del modelo atómico actual estudiamos los principios y reglas que sostienen el modelo mecánico cuántico o actual y sus enunciados repasamos los números cuánticos vimos los orbitales sus formas y sus capacidades y la configuración o distribución de electrones en niveles y sus niveles de energía realizamos ejemplos y ejercicios y observamos vídeos del tema estoy segura de que aprendiste mucho hoy espero que estos saberes te sean de mucha utilidad y los compartas con tus compañeros en nuestra próxima clase trabajaremos el tema del núcleo atómico te invito a seguir nuestras clases por radio televisión nuestro canal de youtube continúa con el uso de mascarillas y distanciamiento físico y vacúnate en tu centro más cercano para preservar la salud cuídate nos vemos en nuestra próxima clase bienvenidos a una nueva entrega de sus clases de inglés dirigidas a este estudiantes de sexto de secundaria promoción 2020-2021 mi nombre es juan winworth su profesor de inglés espero que estén muy bien y llenos de energía gracias por permitirnos acceder a sus hogares a través de sus televisores la radio y la internet para así traerles la lección de hoy bajo el tema job interviews entrevistas de trabajo así es durante la clase de hoy continuaremos dándoles las herramientas necesarias para cuando tengan esa entrevista de trabajo en inglés puedan obtener ese empleo que desean para la clase de hoy vamos a necesitar para la clase de hoy vamos a necesitar para la clase de hoy vamos a necesitar esta vez trabajaremos con vocabulario, grammar, leer y escribir relacionados a las entrevistas de trabajo también tendrán la oportunidad durante esta lección de acceder tu propio conocimiento antes y después de completar espero que disfrutes esta experiencia de aprendizaje con el objetivo de que puedas establecer que tanto conoces sobre el tema de hoy te invito a que me acompañes a realizar la auto evaluación del día pay attention to the following statements and answer with yes so so or no according to your current knowledge presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí más o menos o no de acuerdo a tu conocimiento actual statement I can write sentences using at least five words related to jobs such as hire, fire, schedule, availability, shift, position, resume, etc. puedo escribir oraciones usando por lo menos cinco palabras relacionadas a empleos tales como hire, fire, schedule, availability, shift, position, resume, etc. I can answer questions related to a job interview puedo responder preguntas relacionadas a entrevistas de trabajo como ya les había platicado antes hoy continuaremos aprendiendo más sobre cómo triunfar durante una entrevista de trabajo en inglés In our previous class we established the difference between the interviewer and the interviewee don't forget that the interviewer is the person who asks the questions during the interview and the interviewee answers the questions during the interview además aprendimos un poco del vocabulario que se usa en una entrevista de trabajo como de costumbre vamos a echarle un vistazo a la tarea de la clase anterior la cual se trataba de escribir cuatro oraciones relacionadas a entrevistas de trabajo y que era recomendable usar las palabras del vocabulario aprendido en dicha clase Yo les preparé unas oraciones para que comparen con las suyas pasemos a verlas y escucharlas Possible answers to the previous homework Number one The night shift is between 11 pm and 7 am Example number two Her strength is to be very responsible Number three The company is going to hire new employees And number four I am preparing my resume En los cuatro ejemplos usé por lo menos una de las palabras que aprendimos en la clase anterior Si las oraciones que hiciste son similares, te felicito Pero si por alguna razón no pudiste completar tu tarea, fíjate bien en estos ejemplos y crea tus propias oraciones relacionadas a entrevistas de trabajo Imaginemos que estás interesado en conseguir trabajo en el sector turístico para el cual es necesario saber inglés En el proceso de aplicar para la posición que deseas seguro que tendrás que pasar por una entrevista de trabajo en inglés desde luego Debes estar listo para responder una serie de preguntas que van desde tu formación académica tus habilidades, debilidades y fortalezas Si me sigues hasta el final de esta clase te voy a mostrar cómo sonar profesional y relajado durante tu entrevista de trabajo gracias a tu nivel de inglés y así poder obtener el empleo para el cual estarías aplicando Para nuestro primer ejercicio te voy a mostrar una definición y a continuación una serie de palabras tu trabajo será elegir la palabra que más se ajuste a la descripción Veamos y escuchemos Choose the correct word Aquí tienes una lista de palabras a elegir como son Position Shift Schedule que significa horario o itinerario Resume Availability la cual significa disponibilidad Strength Weakness Higher and Fire Nuestra primera definición dice The time you are free to do something in particular The time you are free to do something in particular La palabra es Availability Pasemos a nuestra segunda definición An ability you are very good at A talent gives you an advantage An ability you are very good at A talent that gives you an advantage A talent that gives you an advantage La respuesta es Strength Fortaleza The action when a company makes a contract and pays you to work The action when a company makes a contract and pays you to work. La palabra es hire, contratar. A period of time you work actively, normally around 8 to 10 hours. A period of time you work actively, normally around 8 to 10 hours. A period of time you work actively, normally around 8 to 10 hours. La respuesta es shift. A list of actions to be done, usually at specific times. A list of actions to be done, usually at specific times. La respuesta es schedule, que significa horario o itinerario. A document containing personal information, work experience, etc. La palabra es resume, an area of your abilities or personality that you need to work on. La palabra es weakness, una debilidad. The action when a company finishes your contract. The action when a company finishes your contract. La palabra es fire. Por último, a specific job inside a company or organization. A specific job inside a company or organization. La respuesta es position. Es bueno entender que este tipo de actividades te ayuda a desarrollar tu capacidad de razonar en inglés. De esta forma, evitarás el proceso de traducir en tu mente para luego entonces reaccionar. Para nuestra próxima actividad, usaremos el mismo grupo de palabras que vimos hace un momento para completar los espacios en blanco de las siguientes oraciones. Veamos y escuchemos. Complete the blanks with the following words. Aquí tenemos el mismo grupo de palabras. Position, shift, schedule, resume, availability, strength, weakness, hire, and fire. Number one. Please come back next week. We only people the last week of June. La palabra correcta es hire. We only hire people the last week of June. Number two. My biggest is that I sometimes focus too much on little details. My biggest is that I sometimes focus too much on little details. La palabra correcta es weakness. My biggest weakness. Number three. I'm sorry, but I don't have to work on weekends. I'm sorry, but I don't have to work on weekends. La palabra correcta es availability. I don't have availability to work on weekends. I don't have to work on weekends. Number four. My for next week is very tight. My for next week is very tight. Mi itinerario para la semana próxima está muy apretado. La palabra correcta es resume. Bring a copy of your resume. Number six. It is always a hard decision for a boss to an employee. It is always a hard decision for a boss to an employee. La palabra correcta es fire. It is a hard decision for a boss to fire an employee. Number seven. I'm applying for the secretary at the Metropolitan Hospital. Wish me luck. I'm applying for the secretary at the Metropolitan Hospital. Wish me luck. La palabra correcta es position. I'm applying for the secretary position. Number eight. I consider that my biggest is my ability to work as part of a team. My biggest strength is my ability to work as part of a team. Trabajar en equipo. Number nine. I have to work the night twice a week at the hospital. I have to work the night twice a week at the hospital. La palabra correcta es shift. I have to work night shift. Un turno nocturno. Dos veces a la semana, twice a week. No solo estamos aprendiendo palabras nuevas, sino que también estamos viendo escenarios y el contexto donde debemos usarlas. En nuestra siguiente actividad, te presentaré una serie de preguntas que suelen surgir durante una entrevista de trabajo. Elige A o B para completar las preguntas o enunciados. Es importante que tomes nota, ya que luego de cada pregunta, te estaré ofreciendo un ejemplo de cómo podrías contestar a ella. Number one. What is your biggest... What talents do you offer to this organization? A. Resume. B. Strength. La respuesta correcta es strength. What is your biggest strength? Possible answer. Una posible respuesta a esta pregunta sería, my biggest strength is my sense of responsibility. responsibility. My biggest strength is my sense of responsibility. Number two. What is your, at the moment, can you start working next Monday? A. Weakness. B. 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 Availability. Availability. What is your availability at the moment? Can you start working next Monday? La respuesta que recomiendo sería, yes. I am totally available. Number three. I was reading your, and noticed you worked for our company five years ago. So, what did you learn? A. B. 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 Trabajó para nuestra compañía hace cinco años. Why did you live? ¿Por qué se fue? Una posible respuesta sería, I quit, yo renuncié, because I needed more time to study, porque necesitaba más tiempo para estudiar. But I have already got my degree, pero ya obtuve mi título. No. 4. Do you like waking up early? This job includes three mornings every week. Do you like waking up early? This job includes three every week. A. Hire. B. Shift. La respuesta correcta es B. Shift. This job includes three morning shifts every week. La pregunta nos dice que si le gusta levantarse temprano. Una respuesta que puedes usar, que suena jocosa y que podría romper el hielo, sería decir, Waking up early is my second name. Levantarme temprano es mi segundo nombre. No. 5. Why should our company, you, what is unique or special about you? Why should our company, you, what is unique or special about you? A. Schedule. B. Hire. La respuesta correcta es B. Hire. Why should our company hire you? ¿Por qué debería nuestra compañía contratarlo? ¿Qué es especial o único acerca de usted? Una posible respuesta, y espero que seas honesto, sería, I work very hard, learn very fast, and I can also work overtime. Trabajo duro, aprendo rápido, y también puedo trabajar horas extras. Mis queridos alumnos, si han llegado a este punto de la clase, los felicito. No dejen de practicar los conceptos que les enseñamos el día de hoy. Les garantizo que ya están más cerca de poder dominar el lenguaje que se maneja en una entrevista de trabajo en inglés. Con las actividades que realizamos hoy usando el vocabulario aprendido, más los tips que les ofrecí de cómo responder ante un escenario real, pronto podrás aplicar sin problema para una entrevista en inglés. Pasemos ahora una vez más a evaluar los conocimientos que adquiriste hoy. Veamos el Final Self-Assessment. Pay atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos, o no, de acuerdo a tu conocimiento actual. Puedo escribir oraciones usando por lo menos cinco palabras relacionadas a empleos, tales como Hired, Fired, Schedule, Availability, Shift, Position, Resume, etc. Puedo responder preguntas relacionadas a entrevistas de trabajo. Escribe dos oraciones que creas que puedan surgir en una entrevista de trabajo. Luego, usa tu imaginación y conocimiento para contestar esas dos preguntas. No olvides pedir ayuda a los profesores de tu escuela local. Sin más nada que agregar por hoy, se despide de ustedes su Teacher Wilmore. Cuídense mucho y pórtense bien. See you next time. Estudiantes de sexto de secundaria. Veamos qué aprendimos el día de hoy. Como ya tienes todos los datos sobre el ensayo argumentativo, tal como función, estructura, características y los conectores que te ayudarán a ampliar información sobre el tema y o problema que desarrollarás, retomamos los tipos de argumentos, tales como El argumento de autoridad, el argumento del conocimiento y la experiencia, los datos y los ejemplos, de ejemplificación, el argumento basado en hechos, argumentos de generalización, argumentos por comparación, de causa-efecto, El argumento causal pretende es razonar la existencia de una causa para determinado efecto. Por lo que hoy, trabajaremos otros recursos a utilizar al momento de redactar un ensayo argumentativo. Recuerda, debes producir un ensayo con el tema de la identidad. Existen otros elementos importantes y muy necesarios al momento de redactar tu producción final, como son las categorías gramaticales que ya conoces, las expresiones para precisar la tesis o punto de vista sobre el tema abordado. Los verbos de opinión son aquellos verbos como creer y pensar, que se utilizan para expresar opiniones, valoraciones o información. Creer expresa una opinión basada en la confianza y la parte emocional del hablante. Ejemplo de verbos de opinión Pensar expresa una opinión lógica sobre una idea concreta. Parecer, creer, opinar, considerar, para establecer su punto de vista sobre el tema. Las citas textuales, ya sean directas o indirectas, y los datos estadísticos como recursos para desarrollar argumentos de autoridad. Las preguntas retóricas como estrategias argumentativas para plantear la tesis que busca defender. Recuerden que el verbo tiene tres formas no personales, es decir, formas fijas que no se pueden conjugar. Las tres carecen de flexión de persona, de tiempo y de modo, y excepto al participio, también de número. Por ejemplo Asimismo, está en sus manos dedicar esfuerzos a enaltecer las tradiciones y costumbres de su nación, sin adoptar nuevas tendencias que solo distorsionan la cultura. Este descubrimiento y construcción es una responsabilidad del Estado, pero los ciudadanos también deben poner de su parte mediante el debate público y la celebración de festividades autóctonas. También podemos observar las preposiciones. Son elementos de relación o nexos, invariables en la forma y sin significado léxico. Son morfemas independientes. Sus clases, preposiciones, conjunciones, ya sean coordinantes, que son convulsiones que unen proposiciones sin establecer entre ellas ninguna relación de dependencia, puesto que cada proposición podría funcionar por sí sola. Subordinantes, son aquellas que establecen una relación de dependencia entre las proposiciones, de forma que una se supedita a la otra. Observa atentamente. La identidad es uno de los aspectos más importantes en la vida de cualquier persona, teniendo una repercusión en las instituciones y países. En la actualidad, con el proceso de globalización cultural avanzando de una manera trepidante, es imprescindible que la gente reflexione sobre su rol para el mundo. De este modo, podrá establecer objetivos y plantearse una misión en particular hasta lograrlo. Ten presente que al redactar tu ensayo argumentativo, debes tomar en cuenta Selección del vocabulario apropiado a la intención comunicativa, a la audiencia y al tema seleccionado. Hacer uso adecuado de las convenciones de la escritura, tal como márgenes, separación de oraciones y párrafos, uso de letras mayúsculas y minúsculas, la acentuación y los signos de puntuación. Observamos que para elaborar un ensayo debemos organizar las ideas y planificar lo que vamos a realizar. Para ello, debemos seguir algunos pasos que nos orienten en su elaboración. El punto central, obviamente, lo constituye dicho argumento y la manera en que este es explicado. Pero, ¿tienen algunas características en especial? ¡Claro que sí! Se caracterizan porque tienen... Elección de un tema Debes saber sobre qué vas a hablar. Jamás podrás empezar a escribir si no tienes un norte definido. No hay que confundir el tema con el título. El tema es el ámbito donde se inserta el texto. El título resume la especificidad con que será tratada la temática. Documentación Puedes escribir sobre lo que no conoces o no domines lo suficiente. Pese a que el ensayo es una opinión propia, siempre es bueno que indagues un poco más. Esto le dará mayor fuerza de convencimiento y solidez a los argumentos. Esquema o guión de trabajo Una plantilla como esta puede ser de mucha utilidad. Planificación del ensayo argumentativo Tema Título del ensayo Propósito Tesis Tipos de argumentos que apoyarán la tesis Fuentes para consultar De preferencia, lo trabajador en las demás asignaturas sobre el tema Materiales para utilizar en la elaboración Medio por donde será publicado Cronograma de trabajo Borrador Una vez que organizas las ideas a desarrollar, pones por escrito la información. Ya sabes lo útil que es la elaboración del borrador ¿Qué aspectos debo tener presente al momento de redactar el borrador? Puedes hacer tu propia lista de cotejos para verificar que todos los elementos estén en orden Títulos apropiados El tema para desarrollar y la intención comunicativa deben estar implícitos o explícitos, de manera que el público lector quede atrapado desde el principio. Coherencia Las ideas deben ser desarrolladas con un orden lógico interno que garantice su significado Las oraciones que conforman un párrafo y los párrafos que constituyen el texto deben tener sentido Cohesión Los mecanismos cohesivos procuran el orden y la vinculación externa de ideas en el texto El uso adecuado de los conectores, marcadores textuales, signos de puntuación y la elipsis, que es la supresión de palabras o frases, ayudan con la fluidez del escrito El uso de pronombres y sinónimos evitan las repeticiones innecesarias Armonía estilística El estilo del texto debe ser uniforme en cuanto al lenguaje utilizado y la forma como se presentan las ideas Si empiezo siendo formal, con un léxico estándar formal, lo ideal es que este tono se mantenga en toda la redacción Sintaxis impecable Debes cuidar cómo estructuras gramaticalmente los enunciados Procurando siempre que estos se ajusten a las reglas ya conocidas Ortografía perfecta Escribir o hablar bien es nuestra mejor carta de presentación si queremos impresionar positivamente al otro Además, el uso correcto de los signos de puntuación garantiza que tus ideas sean plasmadas e interpretadas tal cual las concibes Revisión Una vez que has redactado el ensayo, lo revisas Escucha atentamente las informaciones Modelo atómico actual En nuestra clase anterior iniciamos el tema del átomo y los modelos atómicos Explicamos desde las aportaciones de Leucipo y Demócrito y los modelos y teorías desde John Dalton hasta Niels Bohr Pero los modelos anteriores no acababan de justificar el comportamiento de átomos polielectrónicos Por lo que era necesario plantearse modificaciones o buscar un nuevo modelo de átomo Diversos descubrimientos producidos tanto en el ámbito de la física como de la química Llevan a proponer un nuevo modelo atómico basado en unas nuevas leyes de la mecánica La mecánica cuántica Que consideró la hipótesis y teorías siguientes estudiadas anteriormente La hipótesis de Planck Sostenía que la luz está formada por partículas o cuantos de energía Denominados fotones La teoría de la dualidad onda-partícula de De Broglie A nivel cuántico la materia se comporta como onda y como partícula a la vez El principio de incertidumbre de Werner Heisenberg No es posible determinar simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón El modelo atómico de Sommerfeld El modelo de Sommerfeld se basó en parte de los postulados relativistas de Albert Einstein Este modelo fue propuesto por Arnold Sommerfeld para intentar cubrir las deficiencias que presentaba el modelo de Bohr Se basó en parte de los postulados relativistas de Albert Einstein Entre sus modificaciones está la afirmación de que Las órbitas de los electrones fueran circulares o elípticas Que los electrones tuvieran corrientes eléctricas minúsculas Y que a partir del segundo nivel de energía existieran dos o más subniveles Lo que explicaba el hecho de que los espectros de emisión presentaban líneas múltiples en las rayas espectrales Que eran los subniveles Ahora vamos a complementar estos conceptos con un video Arnold Sommerfeld El modelo atómico de Bohr solo funcionaba muy bien para el átomo de hidrógeno Así que Sommerfeld concluyó que dentro de un mismo nivel energético existían subniveles de energía Y que las órbitas electrónicas no solo eran circulares sino también elípticas Determinó que el electrón es en sí mismo una corriente eléctrica Realmente, desde el punto de vista relativista Se podría decir que el modelo atómico de Sommerfeld Es una generalización del modelo atómico de Bohr Luego surgió la ecuación de onda de Schrödinger Ecuación del movimiento ondulatorio aplicada al electrón Identificación de orbitales y los números cuánticos que explicamos anteriormente Estos avances permitieron el desarrollo del modelo atómico actual Llamado mecánico cuántico Según este modelo atómico El átomo consta de dos partes El núcleo En el que se encuentran los protones y los neutrones Y por tanto la masa del átomo La corteza Separada del núcleo por espacio vacío En ella se encuentran los electrones El concepto de órbita como un recorrido circular plano en torno al núcleo Se ha sustituido por el de orbital atómico Que es la zona del espacio en torno al núcleo En la cual la probabilidad de encontrar a un electrón es máxima Los orbitales atómicos son zonas de probabilidad Esto es, no podemos localizar con exactitud y precisión La posición del electrón en su movimiento en torno al núcleo Adoptan diferentes formas Según el recorrido que realiza el electrón Y así hablamos de orbitales tipo S Tipo P Tipo D O tipo F Se identifican con las letras S, P, D y F La forma y el tamaño dependen Del nivel y del subnivel de energía En que se encuentra Así, los orbitales S Tienen forma esférica Los orbitales P Tienen forma de 8 Los orbitales D y F Tienen formas más complejas El tipo de orbitales que hay en cada nivel También está determinado Como observamos a continuación En el primer nivel Solo hay un orbital de tipo S Con dos electrones En el segundo nivel Hay orbitales de tipo S y P Con un total de 8 electrones En el tercer nivel Hay orbitales S, P y D Para un total de 18 electrones En el cuarto y quinto niveles Hay orbitales de tipo S, P, D y F Con 32 electrones El 6 tiene S, P y D Con 18 electrones Y el nivel 7 Con S y P Con un total de 8 electrones En el tercer nivel En nuestra clase anterior Hemos establecido la diferencia Entre el interviewer y el interviewee No olvides que el interviewer Es la persona que pregunta The questions during the interview And the interviewee Answers the questions during the interview Además, aprendimos un poco del vocabulario Que se usa en una entrevista de trabajo Como de costumbre Vamos a echarle un vistazo A la tarea de la clase anterior La cual se trataba de escribir Cuatro oraciones relacionadas A entrevistas de trabajo Y que era recomendable Usar las palabras del vocabulario Aprendido en dicha clase Yo les preparé unas oraciones Para que comparen con las suyas Pasemos a verlas y escucharlas Possible answers to the previous homework 1. The night shift is between 11 pm and 7 am Example 2. Her strength is to be very responsible 3. The company is going to hire new employees And number 4 I am preparing my resume En los cuatro ejemplos Usé por lo menos Una de las palabras que aprendimos En la clase anterior Si las oraciones que hiciste son similares Te felicito Pero si por alguna razón No pudiste completar tu tarea Fíjate bien en estos ejemplos Y crea tus propias oraciones Relacionadas a entrevistas de trabajo Imaginemos que estás interesado En conseguir trabajo en el sector turístico Para el cual es necesario saber inglés En el proceso de aplicar Para la posición que deseas Seguro que tendrás que pasar Por una entrevista de trabajo En inglés desde luego Debes estar listo Para responder una serie de preguntas Que van desde tu formación académica Tus habilidades Debilidades Y fortalezas Si me sigues hasta el final de esta clase Te voy a mostrar Cómo sonar profesional Y relajado Durante tu entrevista de trabajo Gracias a tu nivel de inglés Y así poder obtener el empleo Para el cual estarías aplicando Para nuestro primer ejercicio Te voy a mostrar una definición Y a continuación Una serie de palabras Tu trabajo será elegir La palabra que más se ajuste A la descripción Veamos y escuchemos Choose the correct word Aquí tienes una lista de palabras a elegir Como son Position Shift Schedule Que significa horario O itinerario Resume Availability La cual significa disponibilidad Strength Weakness Higher And Fire Nuestra primera definición dice The time you are free to do something in particular The time you are free to do something in particular La palabra es Availability Pasemos a nuestra segunda definición An ability you are very good at A talent that gives you an advantage A talent that gives you an advantage La respuesta es Strength Fortaleza The action when a company makes a contract and pays you to work The action when a company makes a contract and pays you to work La palabra es Hire Contratar A period of time you work actively Normally around 8 to 10 hours A period of time you work actively Normally around 8 to 10 hours A period of time you work actively Normally around 8 to 10 hours La respuesta es Shift A list of actions to be done Usually at specific times A list of actions to be done Usually at specific times La respuesta es Schedule Que significa horario O itinerario A document containing personal information Work experience, etc. A document containing personal information Work experience, etc. La palabra es Resume An area of your abilities or personality that you need to work on La palabra es Weakness Una debilidad The action when a company finishes your contract The action when a company finishes your contract La palabra es Fire Por último A specific job inside a company or organization A specific job inside a company or organization La respuesta es Position Sin más nada que agregar por hoy Se despide de ustedes Su Teacher Wilmore Cuídense mucho Y pórtense bien See you next time Music 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 Gracias por ver el video.